El decreto de necesidad y urgencia sigue dando que hablar en diferentes rubros. Por eso para mañana está decretado un paro de farmacéuticos en todo el país. Una medida extraña. Miriam Monasterolo, del Colegio de Farmacéuticos, tiene la gentileza de atendernos esta noche para contarnos un poquito más sobre esto. Buenas noches, Miriam. Preguntarte por qué afirman ustedes que si entra en vigencia este DNU va a destruir la profesión farmacéutica. ¿Por qué? Buenas noches para todos ustedes. Bueno, en el día de mañana lo que se va a hacer es una presentación de todas las entidades nacionales que representan las farmacias argentinas de una cautelar. De una cautelar porque el sector farmacéuticos estamos absolutamente en desacuerdo con alguno de los puntos que tiene el DNU de urgencia que fue presentado en este mes de diciembre, el 70-23, fundamentalmente en el título 11, artículo 9, donde habla del ejercicio de la actividad farmacéutica y de la habilitación de la farmacia. La realidad es que consideramos que atacan el normal desempeño de los profesionales farmacéuticos. Nosotros, los profesionales farmacéuticos, somos profesionales universitarios que tenemos una preparación de muchos años de estudio, donde estamos capacitados, donde nuestras farmacias no son comercios, nuestras farmacias son centros de salud, prestamos un servicio sanitario. Entonces, algunos puntos de este decreto de necesidad y urgencia, donde habla de que los medicamentos se podrían vender en cualquier lugar y no dispensarse en una farmacia, si estén de venta libre, porque los medicamentos de venta libre de ninguna manera son inocuos, y si bien no necesitan una prescripción médica, sí necesitan un consejo del profesional farmacéutico, que es lo que nosotros hacemos. Después, otro de los artículos habla de que un farmacéutico podría ser director técnico de muchas farmacias. Eso totalmente en desacuerdo, porque el profesional farmacéutico es el que debe estar dispensando el medicamento en todos los horarios donde la farmacia se encuentra abierta, porque somos los profesionales farmacéuticos los que garantizamos el origen de los medicamentos, la conservación, y una absoluta dispensa segura, medicamentos seguros. Entonces, y como esto hay varios puntos con los que estamos en total desacuerdo, y por eso se va a hacer una presentación de una cautelar. Miriam, ¿cuál sería la modalidad del paro en sí de mañana? No, eso es lo que quería aclararles. Entonces, si bien nosotros vamos por nuestra entidad nacional que nos representa, que es la FIFARA, conjuntamente con las otras cinco entidades nacionales, en la provincia de Santa Fe, los farmacéuticos no vamos a hacer ningún paro. ¿Por qué? Porque no lo consideramos adecuado. Nosotros en el día de mañana, las farmacias de la provincia van a estar abiertas en sus horarios normales, cumpliendo con sus servicios de turno, y como siempre, garantizando el acceso a toda la comunidad y a toda la población santafesina a un medicamento seguro. Con lo cual vamos a permanecer abiertos, vamos a cumplir con lo que tenemos que cumplir, porque es la mejor manera de demostrar que los farmacéuticos estamos siempre. Que nuestro servicio profesional es absolutamente necesario para la población, con lo cual en el día de mañana lo vamos a mantener, pero sí, por supuesto, presentamos nuestra disconformidad presentando esta cautelar en Buenos Aires. ¿Y por qué esta diferencia, digamos, con su entidad madre a nivel nacional? ¿Por qué lo han decidido, Miriam? No, es que nuestra entidad madre a nivel nacional es la FIFARA, es la Federación Farmacéutica, y fue una decisión de los colegios, que es bueno que pertenecemos a la FIFARA, seguir prestando atención, porque consideramos que no podemos perjudicar a la población y al paciente que necesita recibir un medicamento. Nosotros tenemos que manifestar nuestro desacuerdo, pero tenemos que seguir trabajando como lo hicimos siempre. Ustedes recordarán muy bien lo que fue la época de pandemia. En la época de pandemia fuimos los farmacéuticos los que permanecimos siempre para atender a la población en todo momento, nunca cerramos. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a seguir prestando nuestro servicio profesional, garantizando el acceso, sin embargo, por supuesto, que le vamos a manifestar en total desacuerdo con la modificación de la ley nacional 17.565. De hecho, en plena pandemia fueron trabajadores esenciales los farmacéuticos, pero la otra pregunta, Miriam, apunta a lo siguiente. ¿Cuál creen ustedes que es el espíritu del DNU y en esos artículos, fundamentalmente en los cuales ustedes están en desacuerdo, que baje el precio de los medicamentos? No, la verdad que esto no es para que baje el precio de los medicamentos, esto es para liberar, para que crezcan las grandes cadenas y las farmacias pequeñas y las farmacias de barrio se vean en otras condiciones. No es para bajar el precio de los medicamentos, si hay que bajar el precio de los medicamentos, la verdad que no es el mecanismo. Miriam, ¿hay otros puntos en los cuales ustedes están de acuerdo? Por ejemplo, esto de derogar la prohibición de instalar consultorios en las farmacias o que puedan atender en los horarios que quieran. ¿Hay algunos puntos en los cuales ustedes están de acuerdo? Bueno, con el tema de la liberación de los horarios tampoco estamos de acuerdo, porque las farmacias de Argentina, estamos en un servicio que es reconocido a nivel mundial, estamos organizadas cumpliendo, si hay un profesional farmacéutico, 8 horas de atención, si hay 2 profesionales, 16 horas, con 4 profesionales de 24 horas, hacemos los servicios de turno, cumplimos con los servicios de turno, la población tiene garantizado esto, con lo cual que si lo liberamos, claramente esto no está garantizado. Si los medicamentos se pueden vender en cualquier lugar, que no sea una farmacia, tampoco está garantizado ni el origen del medicamento, ni la dispensa figura. Sí, por supuesto que estamos de acuerdo con algunos puntos que se encuentran en este DNU, que por ejemplo es con la prescripción electrónica, cosa que nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo, porque da seguridad en la dispensa, porque le da agilidad al paciente, y como en todas las cosas, hay puntos que realmente estamos de acuerdo y que mejorarían, pero estos estamos en total desacuerdo. Para nosotros, los medicamentos en las farmacias, las farmacias con el farmacéutico al frente, en todos sus horarios, garantizar una cadena de comercialización y una dispensa segura. Bien, mañana se hace la presentación de la cautelar, todo lleva un debido tiempo. ¿Se pueden llegar a incrementar las medidas de fuerza en el caso de que se lleve adelante lo propuesto por el DNU? Mira, eso es algo que las entidades nacionales irán informándonos en función a lo que pasa mañana. También cabe aclarar que en nuestra provincia de Santa Fe nosotros tenemos una ley provincial de farmacias muy robusta, que es la 2287, que viene allá del año 1932, con lo cual, bien, este decreto de necesidad y urgencia mañana queda activo en la provincia de Santa Fe, todavía seguimos bajo la cautelar y la protección de nuestra ley provincial. Eso también es importante aclararlo. Miriam, te agradecemos mucho esta comunicación y la posibilidad incluso de tener de primera mano la confirmación de que en la provincia de Santa Fe las farmacias de 13 a 14 van a permanecer abiertas, no como en otras partes del país, caso Buenos Aires, por ejemplo, donde van a cerrar sus puertas en protesta por este DNU y van a hacer una marcha hacia tribunales con la presentación de un amparo. Gracias por esta comunicación. De todas formas, cabe aclarar que los horarios de atención de las farmacias son de 8 a 12, de 16 a 20, y que en ese horario están las farmacias de turno y que, por supuesto, los directivos de las entidades van a acompañar la presentación de ese DNU, pero las farmacias van a seguir trabajando y dispensando normalmente. Muchas gracias, muy amable, buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes, buenas noches.